Amigos que nos siguen en redes sociales, estamos en Expo Alimento organizado por Feico Ball, estamos con Miriam Paco, un artista plástico que nos va a hablar sobre la obra que ella realiza. Estamos viendo este cuadro que es realmente muy lindo, como pueden observar utiliza los tonos verdes, amarillos. Miriam, ¿cómo está? Queremos saber un poquito de su arte, de su trabajo. Mi nombre es Miriam Paco García, nací en Santa Cruz de la Sierra. El motivo del padre es este paisaje, esta ilustración de los recuerdos que yo he visto en el paso. Me encantan los tonos verdes, pero este trabajo está hecho con la técnica del odio, en principio con pinceles y luego con terminado con espátula. Bueno, es una forma de respetar lo que ha sido la naturaleza antes de todo el progreso de ahora. Y es una forma de tener presente lo que nos pueda. Claro que sí, podemos pasar aquí a ver otro de sus cuadros que me gustó mucho, por la combinación de colores y la composición, si nos puede hablar un poco de este cuadro, Miriam. Bueno, esta pintura, muy diferente al otro del paisaje, titula al principio Sueños de grandeza y color. Sueños de grandeza y color, qué lindo. Es como una reina, es un príncipe, y bueno, entre joyas y algo así, y las telas transparentes, ¿no? Y bueno, el juego de colores en contrastes, para que puedas resaltar, ¿no? El contraste, por ejemplo, del rojo, del verde, son todos los contrastes. Esto está hecho en cartón pensado, es la técnica también del óleo. Y bueno, con muchas formas geométricas, ¿no? Y sobre esta pintura también es algo genético y de geometría. Bueno, los tonos igual contrastados entre luces y sombras, los tonos cálidos y también los fríos. Pero es, bueno, cada uno puede ver algo distinto, por toda su percepción, su visión. Miren, ¿cómo se pueden contactar con usted? Bueno, tengo en las redes sociales, en el Facebook e Instagram, estoy como Mimi Paquita. En YouTube estoy como Mirgan Paca. Bueno, un número que sería 70, 74, 12 y 42. Y me quiero que invite a la gente, por favor, aquí a Expo Alimenta, que van a estar hasta qué día, en qué horario pueden venir. Bueno, están cordialmente invitados a esta feria, que es muy variada. Aparte del arte, hay artesanía, hay colores de comestibles. Entonces, todo lo que produce Bolivia, ¿no? Y debemos apoyarnos. Y pueden los visitantes estar acá de 4 a 8 de la tarde, la intravese, 5 bolivianos. Y, bueno, apreciar todo lo que hacemos nosotros los bolivianos y apoyarnos. Muchísimas gracias, Miriam. Les dejo con estas imágenes de esta obra que titula... ¿Cómo se llama? Sueños de grandeza y color. Sueños de grandeza y color. Que está una reina... Es una reina, ¿no? Una reina de su príncipe. Miren estas obras realmente muy, muy lindas. Muchas gracias. 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 Gracias.